Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar con ustedes una vez más y vamos a estar analizando una canción que hizo muy famosa el príncipe de la canción con Lanny Hall. Un pedacito, ¿vale? Vamos a analizar un pedacito de esta genialidad, porque esto es maravilloso. Es tan hermoso, ¿no? Con caricias de mujer y piel de niño. José José jugaba con esos matices del barítono ligero, a veces oscurecía más la voz. Escuchamos una voz de barítono ligero o atenorado, y luego una voz como la de Lanny Hall, que es soprano, un timbre agudo muy lindo. Escúchate. Con un ligero toque nasal, ¿vale? Con un ligero, pero que no le afea la interpretación, es para que el sonido esté más arriba. Y mira a José José como lo observa, como la mira, como la cara de Lanny Hall, el rostro. Está, no solo tiene una voz hermosa y una técnica maravillosa, sino que está interpretando como un don de Dios, el talento. Y José José y Lanny Hall tenían, pero para regalar. Escuchemos otro pedacito más. Como José José, siendo barítono ligero, va hacia una, estira la cuerda y casi hace una mesa divocha, aunque no lo es. Para darle esa dulzura, ¿no? Acoplarse perfectamente a Lanny Hall. Y de igual forma, de esta gran soprano hacia él. Cuando vimos años atrás, que estaban los hijos de José José, José Joel y Marisol Sosa, que estaban muy jóvenes, hace muchos años ya, hace como 15 años. Bueno, los que admiran mucho al príncipe, vamos a darle una oportunidad, a ver si lo hacen decente. Vamos a escuchar juntos, a ver si lo hicieron decente. A ver, a ver, José Joel tiene una particularidad. Que le gusta hacerme lima, con un toque de cabra loca y de chivo. Y no sé por qué le gusta hacerlo. Ya yo he dicho, o sea, que esto él lo tiene como que desde la barriga. Perdónenme la honestidad. A ver, no es por nada. Yo no tengo una voz privilegiada. Y yo escucho a mi hijo por allí cantando desde el año y algo. Ahorita tiene tres. Y está afinadito. Está afinadito. Mayormente, ¿no? Y digo, oye, uno se siente orgulloso como padre. Tiene talento. Que vaya por ese camino desarrollándolo, ¿no? Pero José Joel es extraño. No tiene por qué heredar el talento del padre. El padre es un gigante. Pero es rarísimo que José Joel, siendo el hijo de José José y José José, porque eso no se le debería llamar melisma. Ese estilo de cabra loca. Escúchalo tú mismo. Escúchalo tú mismo. Es dominante. Dominante. Afea el timbre. ¿Por qué no lo hace más normal? Dominante. Normal, no. Dominante. Quiero colocar ese timbre feo y hacerme lismas de cabra loca. Escúchalo tú mismo. Otras veces soñadora. Otras veces soñadora. Madre mía. Te quiero amante. ¿Estás viendo? Te quiero amante. Quiero hacer como los de flamenco, ¿no? En la balada, pero sales una cabra. Vamos a escuchar a Marisol un pedacito. David, ¿pero por qué nos haces esto? Para que analicemos. Como una especie de crónica, ¿vale? Entre amigos. Escuchamos primero un poquito de José José y Lanijal. Ahora a este par de hijos de José José. Y luego la sorpresa final. Lo que no me gusta de Marisol es que utiliza una colocación. Tiene colocación orofaringea, pero la nasaliza mucho. Te quiero así. Tan natural. Yo lo estoy haciendo exagerado, ¿vale? Yo no soy mujer, pero... Tan natural. Está muy nasal. Muy nasal. Si me preguntas entre ellos dos, entre José Joel y Marisol, ¿quién tiene más esperanza de cantar bien? Yo creo que Marisol. Tan violento como el viento. Lo que no me explico es por qué tan violento. O sea, ellos buscan tanto José Joel como Marisol afear el timbre. En vez de cantar, buscar cantar bonito, es como que no... No sé si es que piensan. Tengo tanto talento que aún haciendo una mamarrachada va a salir bonito. No lo sé. No sé quiénes le dieron clase, qué es lo que le han aconsejado. O si es que están muy nerviosos. Amar por amar. Más que amores, ya navegar. José Joel canta feísimo. Ahí. Feísimo, feísimo. Marisol canta tirando a feo, por lo que escucho. Pero José Joel de verdad se gana el premio al timbre más feo. Me resulta difícil digerir, entender, por qué siendo hijo de José José canta tan mal. Ya escuchamos esto. Yo creo que no hace falta de momento. Vámonos hacia la sorpresa, que es lo mejor. Sí, lo que todos estábamos esperando. Vamos a ver qué tal lo hacen estos chicos. Miren, miren los rostros. Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Ya empezó el gran Manuel José y con su voz hermosa. Y mira a Sarita. Mira el rostro de Sarita. ¿Cómo están? Y el de Manuel José. ¿Cómo están ellos con mucho amor, mucha ternura, mucho? Están metidos en la interpretación. Y date cuenta cómo Manuel José hace esos melismas. Y aún cuando le da un carácter de profundidad con la voz. Hace un claro oscuro pronunciado. Ese melisma está perfecto. Pero así, sin más, sin más, tan violento como el mundo. Sarita, Sarita, me encanta cómo canta. Y miren esa carita, miren esa carita, miren esos ojitos. Cómo cierra, cómo está de entrada, como te dije antes, en la interpretación. Me encanta el timbre de Sarita. Tiene muy, pero muy buena voz. Un timbre hermoso. Quiero dulce como un beso a la hora. Ese, a la hora de amar, que tú escuchas así como llorando, es modo llanto. Modo llanto en el canto. Y cómo se activa, muchas veces lo tienen de forma inherente, implícita a los artistas, porque sienten lo que cantan. Si tú no sientes lo que cantas, o si eres pintor, no transmites, o sea, pintas así de forma robótica. O escribes de forma robótica, si eres escritor, cualquier arte, le va a faltar el alma. Y si no le impregnas de tu alma, del amor, de las virtudes que tiene el ser humano, pues, va a ser vacío. Seguimos. Acoplados perfectamente, así como en su estilo José José con Lanier Hot. Esto está perfecto. Seguimos. Están en vivo, ¿no? Hasta el vibrato de Manuel José. Están muy bien acoplados, están en vivo. Me dirá, David, usted no lo sabe. Es que están muy perfectamente acoplados, se escucha demasiado bien. Se escucha demasiado bien. Seguimos. Amar por amor. Más que amor es ya navegar. Y el vibrato que le da a Sarita, un vibrato con un gran sentimiento, yo creo que también porque les recuerda a su padre, ¿no? A los dos. De la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Y ese vibrato de Manuel José tan perfecto aquí con claro y con claro oscuro. Maravilloso, maravilloso. ¿Verdad qué? Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo. Hermoso claro oscuro, ¿no? Pero es un claro oscuro que no es artificial. No es te quiero así, ¿no? Te quiero así, tan natural. Él va buscando ese equilibrio entre lo claro oscuro y el sonido arriba con su toque orofaringeo, que es el más sano para cantar el canto popular. Seguimos. Cuando eres sensible y te gusta esto, pues te va llevando a emociones muy intensas, ¿vale? Esto es hermoso. Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro. Uf, 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 esta chica canta con el alma también. Madre mía. Qué hermoso. Qué hermoso, hermoso, hermoso. Se ve que es algo muy emotivo para ambos y para ella. Ella es muy emotiva. Mira cómo cierra los ojitos, mira esa cara, mira lo que transmite en el rostro. Vemos, vemos como los ojos de su padre. Esa humildad, José José, había vendido tanto, era el más grande de Latinoamérica, ¿no? Como mexicano, el príncipe de la canción. Y siempre esa caballerosidad, amabilidad, amor y respeto por el público. Unos valores que últimamente se han perdido mucho. Y le dice, te quiero a ti. Y sonríe, pero una sonrisa como entre alegría, tristeza, al fin estamos juntos. Le dice, te quiero. Y es un gesto espontáneo. Sonríe como te quiero. ¿Cuánta presión quizás no tenía ella para no hacer esto? Por los otros hermanos. ¿A que sí? David, no especule. Vamos a ver qué van a decir después del concierto. Que va a ser genial. Si puede, sirve. Yo desafortunadamente de momento no puedo ir por algunas cuestiones profesionales y personales. Si no, te digo que lo iría. Y estoy todavía con mucho amor y humildad esperando a ver si pueden venir inclusive a España. Si se presentan más adelante en algún otro país, pues tendré que ir yo allá. ¿Vale? Pero los espero con mucho amor, con los brazos abiertos aquí en España. Porque merecen brillar en todo el mundo. Seguimos. ¿Escuchaste el quiebrecito? ¿Escuchaste el quiebrecito de Sarita? Ese gallito ligero, tipo anglosajón, ¿no? Hermoso, hermoso. Y las voces están acopladas hermosamente. Amar por amar, más que amor es ya navegar. Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Que hermoso esto, que hermoso, que hermoso, que hermoso. Y como se ven, como... Esto es bello, 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 bello. La cara de Manuel José de ella refleja mucha, mucha alegría, pero esa alegría, ¿sabes que hay alegría donde tú te puedes reír mucho? Pero hay alegría donde puedes llorar mucho. Donde puedes abrazar a la persona y decirle que la amas y lloras, y lloras es de felicidad. Por fin nos reencontramos. Por fin podemos hacer algo juntos. Son almas muy nobles. Aquí sí se ve bastante ADN de José José. Aquí sí. Voy a poner las gafas para disimular un poco, ¿no? Disimular un poco, que tengo mucha... Estoy muy conmovido. Pero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color caramelo, vivir por vivir. Disculpen que estoy ahí a través ahí, Cobale, no hay a dónde colocarme. Amar por amar, más que amor es ya navegar. Donde la aventura nos quiera llevar. Me encantan los quiebrecitos de Sarita Sosa. Muy diferente a los de... Sarita, Sarita. Yo sé que ustedes son muy humildes. Mira, más se nutre José Joel y Marisol aprendiendo de ello. Algunas técnicas le pueden dar... Yo de verdad, honestamente... Bueno, prefiero quedarme callado, pero... A mí me resultaría muy difícil darle alguna asesoría a José Joel. ¿Vale? Y sé que quizás no es ético, porque si a ver, alguien me pide ayuda como profesor o vocal coach. Yo debería estar abierto a quien sea, ¿no? Pero me sería muy difícil. Pero ya que tienen esa familiaridad, que son familia, pues a veces aprender de quien sabe, ¿no? Sarita tiene muy buena técnica. Se ve que se ha nutrido mucho del papá. Qué hermoso esto, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a volverlo a colocar, es que yo me emociono mucho. Te quiero así... Perdónen mis queridos amigos de YouTube, tuve que tomarme un agüita, relajarme un poquito. Todavía estoy bastante... Me ha tocado. Es hermoso, 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 hermoso. Eso lo logra el gran arte. Eso lo logran dos personas tan geniales como Manuel José y Sarita. Y yo de verdad que digo que tiene que ser genial, fenomenal lo que van a hacer, lo que están proyectando. Pero va a ser uno de los duetos más hermosos y queridos de la historia por los que nos gusta la buena música y las buenas voces. Su padre tiene que estar demasiado orgulloso. Y pareciera, yo no quiero aquí discrepar por religión, pero bueno, pareciera como que si el padre, su espíritu, su energía, estuviera allí. Y me dirán algunos, bueno, David, a ver, el ADN. Bueno, también, también, pero es como que si el papá desde el cielo estuviera muy emocionado, muy emocionado y muy feliz por lo que están haciendo. Porque cuando se es un gran artista, muchas veces asociamos a gran artista a tener mucho dinero, mucha fama. Y hay grandes artistas que no tuvieron el reconocimiento merecido en vivo, en vida, perdón. Estoy muy emocionado. Manuel José lo está teniendo y Sarita también. Y esperamos que con el apoyo de todos nosotros y de todo su público, en un mundo donde la música tiene una decadencia, no solo a nivel moral, de letra, de musicalidad y de voz, sino prácticamente todos los sentidos, donde se aplaude lo malo y se deja un lado lo bueno. Bueno, estamos viviendo un mundo al revés, que madre mía, no sé dónde va a parar. Pero lo que sí sé es que mientras haya gente, artistas del calibre de Manuel José y de Sarita Sosa, con esa gran voz, esa gran interpretación, y estemos, su público, independientemente de que seamos entrenadores vocales o no, apoyando, escuchando, animando, estando allí presentes, esto tiene que vivir mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Bueno, sin más, me coloco las gafas, se despide Salo, entrenador vocal, desde aquí de España. Les mando un beso, un fuerte abrazo, se les quiere muchísimo. Si te gusta el contenido, suscríbete, apoya este contenido y nos vemos pronto. ¿Vale? ¡Chao!